hola mi gente que tal como estan? bienvenidos a otro nuevo video mas mi gente linda el dia de hoy quiero mostrarles después de aproximadamente casi un mes de que me hicieron una cirugía de clavícula como pueden ver ahi esta, para que no digan que es mentira ahi esta, comenzó de aqui hasta aqui por aqui se me quebró aqui les voy a dejar una foto como quedaron los huesos y como quedaron, como quedo despues despues de la cirugía y pues ahorita estoy en recuperacion y pues este pues ahorita no estoy trabajando pero siempre trato la manera de hacer un poco de ejercicio para que el cuerpo se vaya pues no se vaya a quedar tieso y pues ahorita como ustedes pueden ver ya despues de un mes ya puedo mover bien los brazos ya puedo hacer un movimiento normal no como cuando estaba quebrado no mas que no tomo no tomé un video cuando pasó el accidente pero este ahi les voy a dejar unas fotos como estaba despues pero como pueden ver ahorita ya ya puedo mover los brazos el pan de bloqueo normal igual que el otro como ustedes pueden ver ya despues de pues un mes no operaron el 17 del mes pasado ahorita estamos 14 bueno creo que no se si hoy o mañana va a subir el video pero hoy estamos 14 asi que casi vamos a cumplir un mes supuestamente son 6 semanas de recuperación y por cierto vamos a ver uno de los dos todo va a estar bien asi que ahorita vamos a hacer un poco de ejercicio vamos a correr un poquito para que el cuerpo vaya agarrando otra vez como se llama para que no nos quedamos tieso asi que vamos a seguir con el video vamos a hacer unos ejercicios para que el cuerpo se mantenga como que si nada hubiera pasado como vieron hicimos un poquito de ejercicio para que el cuerpo este pues como se dijo que el cuerpo no quede así asi que ustedes pueden ver ya los grados vamos avanzando y pues ahorita vamos a correr un poquito vamos a correr un rato para que el cuerpo pueda darle otra vez todavía me duele aquí por aquí atrás porque el golpe pegué fue duro pues hace unas semanas todavía me dolía este porque también este me a lastimé pero este no me quebré ni mas fue esta asi que pues ya estamos mas que de un 10 ahorita estamos a 8, 9 asi que vamos a caminar un rato para que darle fuerza para estar listo para la chamba asi que vamos a darle a 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